Bien chicos y chicos, rápidamente te voy a explicar cómo descargar la ISO de Windows 11, la última versión directamente desde la página oficial de Microsoft. Le preguntamos a SamGoogle, el que todo lo sabe, escribimos ISO de Windows 11 y seleccionamos la primera opción, descarga de Windows 11 de Microsoft. Ya lo tengo aquí. Ya en la página oficial de Microsoft, donde vamos a descargar la ISO de Windows 11, vamos a la opción donde dice descargar imagen de disco Windows 11 ISO, seleccionamos la única opción que está disponible y seleccionamos o pulsamos, le damos clic al botón descargar. Ahora esperamos un ratito y seguidamente vamos a seleccionar el idioma de nuestra preferencia. Yo voy a seleccionar español, México, aquí lo tenemos, aquí lo tengo. Y seguidamente le doy confirmar, espero. Ahora ya tengo disponible el botón para descargar la ISO oficial de Windows 11, obviamente va a ser la única versión de 64 bits. Clique allí y se descargará la ISO correspondiente. Descargando el software Rufus directamente desde la página oficial, le preguntamos a SamGoogle, que todo lo sabe, escribimos Rufus y seleccionamos la primera opción, ya lo tengo aquí para efecto de este video tutorial, bajo y selecciono Rufus, la última versión la podrás ver en esta opción donde dice descargar. Selecciono esa, le doy clic allí y ya obtengo el ejecutable donde voy a poder utilizar el programa. Bien chicos y chicas, descargamos la ISO de Windows 11 desde la página oficial de Microsoft, la última versión, así como también descargamos el programa Rufus, la última versión directamente desde la página oficial. Ahora vamos a crear el pendrive boteable con estos parámetros que les voy a mostrar a continuación. Voy a seleccionar la ISO correspondiente, en este caso la última versión de Windows 11, 64 bits. Excelente, aquí lo tengo, y esta que tenemos aquí, esta ISO, Windows 11, 23, H2. Y automáticamente me aparecen las siguientes opciones. Excelente, vamos a crear un pendrive boteable en modo dual, quiere decir que me va a funcionar tanto en equipos recientes como en equipos un poco antiguos. En pocas palabras, puedo hacer un inicio UEFI o también puedo hacer un inicio en modo BIOS o el famoso Legacy. ¿Cómo puedo saber si eso es cierto? Porque en la opción donde dice Sistema de Destino me va a aparecer BIOS o UEFI. Si a usted no le aparece automáticamente estas opciones seleccionables, puede presionar la tecla Altiva y seguidamente presionar la tecla E. Y aquí le va a cambiar automáticamente las opciones, yo voy a volver a hacerlo. Y ya tengo parametrizado para que el pendrive boteable funcione en modo dual, en equipos antiguos y en equipos recientes. Continuamos con el video tutorial. Etiqueta volumen, aquí ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, yo le voy a poner Windows 11, no hay problema, pueden dejarlo en blanco si quieren. Seguidamente pulso el botón Empezar y me van a aparecer una serie de opciones que yo debo parametrizar antes de proceder a crear el pendrive boteable. ¿Cuáles me interesan que estén seleccionadas? Solamente deben estar seleccionadas para efectos de este video tutorial la opción Eliminar el requisito de una cuenta de Microsoft en línea. No te va a aparecer eso durante el proceso de instalación, no te va a solicitar crear una cuenta en línea de Microsoft, que es lo que queremos hacer. Y también yo quiero que me cree automáticamente una cuenta local con un nombre específico. En este caso me coloca automáticamente la palabra soporte, porque este usuario donde yo estoy, el computador cuando yo estoy trabajando tiene creado un usuario soporte e inicie sesión con el mismo, pero yo puedo cambiarlo aquí, puedo dejarlo, colocar lo que sea, soporte 2, ustedes van a colocar el que ustedes quieran, yo lo voy a dejar en soporte y pulso la opción OK. Seguidamente me va a advertir que va a borrar todo lo que está en el pendrive que donde estoy realizando el, creando el pendrive boteable. Vamos a darle aceptar y seguidamente comienza el proceso de creación del pendrive boteable según los parámetros seleccionados. Excelente chicos y chicas, culminó el proceso de creación del pendrive boteable. Ahora vamos a probarlo directamente en el computador para ver si lo que parametrizamos funciona. Vamos a la acción. Excelente, aquí tengo un computador Lenovo donde voy a probar el pendrive boteable que acabo de utilizar. Para ello voy a iniciar a través de él con el Book Manager. Si usted no sabe cómo utilizar o cómo sacar, por decirlo de alguna manera, el Book Manager de su computador según la marca, pues tengo el video tutorial donde explico cómo hacerlo rápido, fácil y sencillo. Te voy a dejar el link directo en la descripción. También ustedes pueden iniciar a través del pendrive boteable ingresando a la video, parametrizando que inicie a través de él, pero es un proceso más largo y yo lo voy a hacer más práctico. Enciendo y seguidamente presiono la tecla F12 que es la tecla correspondiente al Book Manager. Aquí lo tenemos, Book Manager. Voy a enfocarlo un poco mejor. Aquí solamente me muestra una opción porque ya tiene un Windows instalado, pero yo voy a insertar mi pendrive. Ustedes lo pueden tener conectado como ustedes quieran, pero yo para efectos de este video tutorial y que aparezca automáticamente para que se vea que efectivamente estoy iniciando a través de él. No hay ningún truco aquí. Voy a seleccionar el pendrive correspondiente y seguidamente le voy a dar Enter. Ahora sí, va a iniciar a través del pendrive boteable el software que me va a permitir instalar mi Windows 11 con los parámetros que yo definí en el Rufus. Bien, en la primera interfaz del software le doy Siguiente y le digo Instalar ahora. Bien, en esta opción voy a eliminar todas las particiones que tengo actualmente en el computador. Continuamos, aquí viene el primer reinicio. Excelente, vamos a ver. Aquí selecciono el país que corresponda. Teclado. No tengo internet, le voy a decir por el momento. Continuar con la configuración limitada, es decir, va a crear automáticamente el usuario local. Aceptar. Bueno, listo, vamos a ver. Aquí viene. Todo está en vivo y directo. Voy a dar Siguiente. Y listo. Excelente. Oye, se me movió un poquito la cámara, disculpa. Excelente, ya se instaló el respectivo Windows, en mi caso Windows 11, no me solicitó crear una cuenta Microsoft en línea o iniciar sesión con una existente y también automáticamente me creó una cuenta local. Esto ha sido todo. Gracias por ver mi video. Soy José Peña, tutoriales, tecnologías y soporte técnico para ustedes. Recuerden, denle like al video, compártanlo y suscríbanse al canal. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!